En el macizo de Famara, a sólo unos metros del risco del mismo nombre, se encuentra la ermita de la Virgen de las Nieves. Es un lugar de lo más elevado de la isla, normalmente solitario, pero que en el día 5 de agosto, festividad de la vocación, se concentran muchos cientos de romeros peregrinos. El ruido parece absurda, parece fuera de lugar, parece tonta. Algo que no dice nada hoy, que no tiene música, que no tiene colores, que no vibra, que no es una melodía. Mientras que no es la vida, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, Santa María, Santa María. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A licencia, mire a la granada de internet! ¡Maldito mía la nieve! ¡Gracias! 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 Desde el que se pueden contemplar muchas cosas, empezando por el propio risco, la playa de Famara, Caleta del mismo nombre y un grupo de sistemas de comunicación entre los que están los repetidores de los radioaficionados de Lanzarote. También al fondo se puede apreciar la villa de Teguise.